De la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así Baila, baila, dale volumen, maestro Dale a la música, pues, hermano ¡Ajajá! ¡Ésele! ¡Cosaíto! ¡Epa! ¡Ochi, hermano, yo estoy... Hoy me voy, hoy me voy atarrando, hoy me voy a mi casa Hoy me voy con el papo, mamá, espérame con el papo, por favor Oye, qué bonito fin de semana, la gente ya está divirtiéndose Estamos próximos también al día de la primavera El 23, septiembre, día de la juventud Todos los jóvenes vamos a salir a divertirnos Muchas gracias a Axel, que hoy está tomando las fotos para Magazine Lo que sale en la página oficial Una fotito, Axel, una fotito su leca para acá, por favor, uno, dos, va ¡What! Muy bien, muchísimas gracias Ahora sí, quiero mandar un saludo especial para mi madre Dice, para Carmen Rosa Dávila Y mi papá, Marcial Dávila Rivera Desde Lima Así que, señora Carmen Rosa Dávila Y señor Marcial Dávila Rivera Y le manda saludos desde Lima Su hijo, su leica Así es que, además de saludos tú, por favor Porque dicen que tú lo hagas, no quieren que lo haga yo Muy bien, señor, nosotros vamos a entrar ahora Productor a lo que es Mistura, ¿no? Mistura, hoy qué bonito Yo nunca he podido en Mistura, por mi madre, nunca Ahora que estoy sin chama, quiero ir a Mistura Oye, pero voy a hacer mi propia Mistura en mi casa Voy a invitar a todo el mundo para que vea Cómo son mis manos creativas Ángel Mistura, un saludito especial a su leica Un saludo para Marta Aroni y su tienda Queca Que cada semana trae novedades Que están a la moda Y estoy ligada en Galerías Flores Están en número 16 y 17 Así que a visitar Que ponga publicidad, por favor, señora Venga, bien, hemos hecho char Yo le voy a hacer cherry nuevamente A ver, ¿dónde queda su leica? En Galerías Flores Está en número 16 y 17 ¿Qué vende la señora Queca? Ah, ¿qué vende? No me dice nada Ah, no quería hacer propaganda Ropa, ahí venden ropa, ¿no? Yo me compro ropa también en Comercial Flores Y venden buena ropa Muy, muy buena ropa Yo compro... Ahí no da fiado No, también da fiado el primer puesto Yo, yo, yo me compro en el primer puesto ahí con mi amigo Bueno, bien, amigos, nosotros vamos a ver lo que fue Mistura su leica No quiero mirar porque me antojo de comer Y voy a estar así, con hambre Tú comes, pero tú sigues quedando rege, hermano Ah, es verdad, ganas de comer, ah Muy bien, no comas mucho porque vas a quedar como yo Vamos a ver Mistura Mistura su leica Mistura su leica ¡Gracias! 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 62688262 Muy bien Solo para contratos Y no marcan en las noches Porque contesta un chico negro ¡Muy bien! ¡Tú no negrito! ¡Tú no hermano! Así que amá en la noche Porque les entra virus a su celular ¡Gracias! Muy bien Zuleika Muchísimas gracias amiga Por estar conmigo De parado Hablando en serio Yo siempre he dicho que eres guapísima Y cuando mi votor me dijo Que este programa iba a mostrar contigo Por eso que estuve puntual Temprano Y yo sé que me iba Me iba a divertir Muy bien Zuleika, muchísimas gracias Chicos, ¿por qué cuando hablé de puntualidad me molesta? ¿Qué pasó? Bien vieja Muchas gracias Zuleika por estar con nosotros Espero verte pronto, ¿no? Sí, yo también espero, espero su invitación Y yo que encantada de conducir contigo Ana Uy, pero ya lo dijo todo Así que le hace contacto ahorita a Zuleika Para que esté conmigo todos, todos los sábados Bien amigos, nosotros nos vemos la próxima semana Bye bye, y lo cuídense Música maestro Música maestro